El COVID-19 ha cobrado una nueva vida del Corregimiento del Centro. Se trata del líder juvenil Jampier Cordobés Caballero, quien perdió su batalla contra esta enfermedad. Jampier durante su vida desempeñó su labor social en búsqueda de proyectos que beneficiaran a la población juvenil en el Corregimiento del Centro. Su pérdida inesperada fue dada a conocer este martes en horas de la noche. De inmediato, sectores sociales y políticos lamentaron su fallecimiento. Jampier será recordado por su calidad humana, su sencillez y respeto por las comunidades. Enlace en noticias, lamenta la pérdida de este joven y envía un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.